Hola amigos y amigas, bienvenidos a The Viaje con la Cámara. Hoy vamos a poner a prueba lo último de FeuTech, el gimbal AK-4500, vamos a ver sus características principales, sus características físicas, sus materiales de construcción, repasaremos sus funciones, sus prestaciones, vamos a ver cómo funciona la aplicación móvil y vamos a ver qué tal se comporta y cómo estabiliza este gimbal y atención, vamos a ver cómo un accesorio incluido en el kit estándar transforma este gimbal en una bestia y es recomendado para el sector profesional, vamos a ver si este es el gimbal que necesitamos. El gimbal viene en un maletín de espuma ligero, encontramos el cargador, las cuatro baterías, cables de conexión para controlar la cámara desde el gimbal, placa compatible con Monfrotto de Jarca Suisse, trípode, tubo de extensión, soporte para objetivos largos y el propio gimbal. El AK-4500 tiene una carga máxima de 4,2 kg, pesa 1,6 kg sin contar las baterías y estas baterías tienen una autonomía de 12 horas, se cargan en 5 horas, tiene brazo de 45 grados, tiene bloqueadores en todos los ejes para facilitar el transporte, pantalla táctil y placa de liberación rápida compatible en Arca Suisse y Monfrotto. La construcción del gimbal es sólida, dando sensación de robustez y calidad, con muchas partes de metal y otras de plástico de calidad para ahorrar peso. En la parte superior del gimbal tiene dos puntos roscables del tipo 1 cuarto para poder poner luces, micros, pantallas, así como dos más en los laterales de la parte superior de la empuñadura. Tiene un puerto micro USB para cargar las baterías directamente en el gimbal y una serie de puertos USB para conectar la cámara con el gimbal. Se puede separar en este punto para facilitar el transporte si así lo deseamos. El agarre es muy agradable por el diámetro del tubo, que es generoso, así como por el material que lo recubre. Tenemos el botón de encendido, el botón de cambio de modo, el botón para empezar y parar de grabar y el botón para hacer fotografía. En medio tenemos el joystick para mover el gimbal libremente. En los laterales tenemos por un lado el botón de bloqueo de la pantalla táctil y por otro la rueda de control configurable para controlar con ella los diferentes ejes o el sistema de focus control, siempre y cuando nuestra cámara esté dentro de las admitidas por el sistema, en este caso Canon, Sony o Panasonic. En la parte delantera hay un botón de acción rápida. Si lo dejamos apretado accedemos al modo rápido que es configurable desde la app para móvil. Por defecto se activa el On Lock Mode. Si lo apretamos dos veces centra automáticamente el gimbal en su posición. La pantalla táctil es una auténtica pasada. Desde aquí podemos controlar los modos de funcionamiento y configurar un montón de parámetros. En la pantalla principal, en la parte superior, tenemos el indicador de cámara conectada, bluetooth activado, movimiento de control de rueda multifunción y el nivel de batería. Tenemos también acceso a los cuatro modos de funcionamiento principal. Modo de paneo, modo de todo bloqueado, modo de seguimiento en dos ejes y modo de seguimiento en tres ejes. Desplazándonos una vez a la izquierda, accedemos a los controles de la cámara siempre que esté conectada con wifi al gimbal. En la primera pantalla tenemos el control del ISO y de la compensación de exposición. Y en la siguiente pantalla accedemos al balance de blancos. Desde la pantalla inicial, si nos desplazamos a la derecha, tenemos un menú con más opciones de acceso rápido. Modo rotación 360 grados. Seleccionando la opción accedemos al menú de este modo que es de los más completos y de fácil uso que hemos probado. Podemos escoger la velocidad de giro si queremos hacer un solo giro a la izquierda o a la derecha o entrar en modo giro ininterrumpido, tanto para la izquierda como para la derecha. Una maravilla en manos de la creatividad. La siguiente opción es la opción de autorotación. En este modo escogemos el punto inicial del movimiento y el punto final del movimiento. Luego el gimbal ejecuta este movimiento automáticamente a la velocidad que nosotros hayamos escogido. Nos parece una opción muy interesante para hacer planos programados y especialmente útil cuando estamos grabando solos. Una vez en el modo selfie, si salimos de la pantalla principal, podemos escoger el modo de funcionamiento dentro del modo selfie. Si apretamos el botón delantero de acción rápida, también accedemos a esta acción rápida pero en posición selfie. Para salir del modo selfie apretamos dos veces para activar la recolocación automática del gimbal. Control de la rueda multifunción. Desde aquí podemos controlar si cambiamos el focus o el zoom a través de esta rueda multifunción y también podemos controlar el cambio del tipo de control de ejes que realizamos con esta rueda. En la siguiente pantalla a la derecha tenemos más opciones de configuración. Configuración de carga para escoger diferentes opciones de equilibrio de potencia de motores según el peso de la cámara. El siguiente apartado es la configuración de los modos de respuesta general del gimbal, pudiendo escoger entre respuesta suave, respuesta rápida, customizar. Con esta configuración puedes escoger la velocidad de respuesta de los motores y la suavidad tanto en la arrancada como en la parada de cada movimiento. O la configuración por defecto que sería un término medio entre la respuesta suave y la respuesta rápida. El siguiente apartado es la configuración de la rueda multifunción para configurar la sensibilidad de movimiento controlado por la rueda, el tipo de conexión entre la rueda y los controles de la cámara y la función de autofocus cuando se utiliza el brushless AFK2. Finalmente en la configuración del sistema podemos hacer la calibración que es recomendable hacer cada vez que cambiemos el peso de la configuración de cámara y objetivo y también podemos escoger el idioma de los menús que viene en chino o en inglés. La aplicación móvil es necesaria para sólo algunos ajustes. Desde la app podemos actualizar el firmware del gimbal y de la propia app. En la pantalla principal podemos controlar el gimbal como si fuera un joystick y si entramos en la configuración avanzada tenemos acceso a la mayoría de menús que hemos visto ya desde la pantalla táctil del mismo gimbal y alguno un poco más técnico. Desde la configuración del joystick regulando la velocidad con la que se mueven los ejes cuando son accionados por este, incluso podemos invertir en movimiento de control, configuración de la fuerza motora de los ejes, selección de movimiento rápido, lento o configurable, la calibración horizontal, el modo de rotación automática y finalmente la última opción que es la que no podemos accionar desde el mismo gimbal y es la selección de la función que le damos al botón de acción rápida delantero. Como podéis ver es un gimbal muy completo, lleno de funcionalidades y detalles de calidad. Podemos hacer casi todo desde la misma pantalla y tiene una capacidad de carga bestial. Puede casi con todo, pero amigos la cosa se puede poner más interesante. En el pack estándar viene incluido lo que llaman kit de accesorios y sin duda han sido muy humildes al nombrarlo así. Encontramos el follow focus control, el hyperlink remote controller, el versátil arm que es el brazo de sujeción, una serie de cables de conexión y un soporte de sujeción para el móvil que está situado debajo del hyperlink controller. El hyperlink controller marca la diferencia. Lo marca en dos sentidos, en el sentido físico porque transforma este gimbal en un gimbal que puede ser utilizado más cómodo con las dos manos y además permite grabar con más facilidad en tomas bajas de la cámara gracias a la posición de anclaje. Pero además este mango extra se conecta vía bluetooth con el gimbal principal. Tiene su propia pantalla y sus propios botones para poder controlar y hacer prácticamente lo mismo que hacemos desde los controles principales del gimbal. La empuñadura pesa 250 gramos. Al igual que el gimbal principal, está construido en su mayor parte en metal. Tiene un agarre ergonómico, suave y agradable. Desde el joystick podemos controlar los ejes como en el mango principal. En la parte delantera tenemos la pequeña pantalla LED que nos indica si el mango está conectado con el gimbal. Nos indica también si está conectado con la app. Indica el eje que estamos controlando con la rueda multifunción, el nivel de batería del mango, el modo de función del gimbal y si está activado o no el modo del motion sense. Asimismo, con el botón de modo, permite cambiar entre los dos modos principales. Este botón también sirve para apagar y encender el hyperlink. Cuenta también con un botón de disparo de vídeo o de foto y tiene su propia rueda multifunción que al mismo tiempo es un botón que permite cambiar el eje que controlamos desde la rueda o pasar a controlar el focus o zoom si lo escogemos desde la pantalla principal del gimbal. El hyperlink también cuenta con su propio botón de acción rápida. Si lo apretamos dos veces, recentra el gimbal. Si lo dejamos apretado, entramos en el modo motion sense. El gimbal, en este modo, hace exactamente el mismo movimiento que nosotros hagamos con el hyperlink control. En el lateral derecho del hyperlink encontramos un puerto micro usb para cargar la batería interna del hyperlink. También en el lateral derecho hay el botón de setting. Dentro de settings, podemos conectarnos por bluetooth al gimbal y se puede calibrar el giroscopio para un correcto funcionamiento del motion sense. Se nos ocurren varias situaciones en las que utilizar el motion sense puede ser interesante, sobre todo cuando nos tenemos que alejar del gimbal principal. Poder utilizar esto a modo de mando de distancia de movimiento puede ser muy útil e interesante por si tenemos que dejar el gimbal, por ejemplo, en algún escenario donde puede estar la cámara, pero nosotros no. Desde la distancia podemos controlar a dónde está enfocando la cámara. Con el follow focus control podemos controlar tanto el foco como el zoom desde la rueda multifunción. Nosotros no pudimos probar esta opción porque para poder utilizarlo con el G-Master 1635 se necesita un adaptador. Pero todas estas prestaciones caerían en saco roto si el gimbal no estabilizará bien. Por lo tanto, vamos a ponerlo a prueba. Vamos a comprobar qué tal estabiliza. Dentro vídeo. ¡Gracias! 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 Dentro de toda la línea de gimbals de FeiyuTech, el AK-4500 tiene una orientación profesional. Está preparado para rendir al máximo nivel incluso con los equipos más pesados. Sus 4,2 kg de carga han hecho que haya podido sin problemas con la Sony A7III más el objetivo 16-35G Master. Una combinación pata negra muy utilizada para proyectos videográficos pero que no todos los gimbals son capaces de soportar. Gracias a la pantalla táctil podemos decir que es el gimbal más fácil y rápido que hemos utilizado nunca. Pasar de un modo de funcionamiento a otro nunca había sido tan fácil y rápido y cambiar parámetros en sus configuraciones avanzadas tampoco. El diseño de su interfaz operativa permite sacar el máximo provecho a todas sus funciones y prestaciones avanzadas. Son aspectos, todos ellos, que van en favor a la creatividad. Otro aspecto que nos ha gustado mucho y que ya deberían llevar todos los gimbals es la placa de liberación rápida doble, o sea, compatible con el sistema Manfrotto y con el sistema Arca Suisse. Una gozada para aquellos que vamos cambiando de gimbal a trípode y no tenemos el mismo sistema de anclaje. Podríamos decir que entra de lleno a competir con el Roninensee de DJI, pero es un pelín más ligero y aguanta un poquito más de carga. Ahora, continúa siendo un gimbal pesado, pensado para ser utilizado con dos manos e incluso os podréis ahorrar alguna sesión de pesas en el gimnasio, pero quejarse del peso para un producto que va destinado a un uso concreto de equipos pesados no sería muy acertado. Aún así, ¿es perfecto este gimbal? No, creemos que tiene puntos de mejora. Sería interesante, por ejemplo, que añadieran la opción de configuración del gatillo delantero en el mismo gimbal y no tener que utilizar el móvil para cambiar esta configuración. También nos ha parecido poco intuitiva la opción autorotación. Es el sistema que ha diseñado FeuTech para poder hacer timelapses, para programar movimientos de la cámara de forma automatizada y creemos que podría ser más sencillo y creemos que también hay margen de mejora en este sentido. Estamos de enhorabuena. El sector videográfico no para de sacar nuevos productos con nuevas prestaciones cada vez más interesantes y el mundo de los gimbals no es una excepción. Creemos que FeuTech con este producto ha dado un golpe en la mesa. Es un producto de calidad con prestaciones avanzadas y nosotros sin duda vamos a utilizarlo para nuestros proyectos más profesionales y más ambiciosos. Y eso es todo. Espero que en este vídeo hayas encontrado toda la información que necesitas para decidir si este gimbal es el gimbal que tú necesitas. Si os interesa comprar este gimbal, en la descripción del vídeo tenéis un link. Si utilizáis este link para hacer la compra, a vosotros nos costará más, pero nosotros tendremos una pequeña comisión. Esto nos permite seguir mostrándoos productos como este y subiendo contenido al canal. Pues eso es todo amigos. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, incluso os podéis suscribir. Y nada más. Nos seguimos viendo por aquí el canal. Gracias por vernos. Hasta otra. Chau.